El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que durante el último año, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pasó de estar bajo la amenaza de su cancelación a estar hoy en una acelerada negociación para eventualmente concretarlo en agosto próximo. Afirmó que el acuerdo con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para hacer un frente común entre el gobierno saliente y el gobierno entrante en la negociación del tratado genera certidumbre tanto al interior del país como frente a los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá. A estas alturas estamos sentados a la mesa, los tres socios de este acuerdo de libre comercio estamos sentados a la mesa y hoy estamos resueltos a imprimirle mayor celeridad, de poder avanzar de manera importante a lo largo del mes de agosto, no como fecha fatal, pero sí convencidos de que en el mes de agosto podremos llegar a un acuerdo. Dijo que vale la pena recordar que hace poco menos de un año, tras la elección presidencial de los Estados Unidos, se arrancó la renegociación del tratado y se tenía por delante que no habría acuerdo de libre comercio. La eventual amenaza era latente de que se iba a cancelar el tratado de libre comercio. Indicó que entonces fue posible dialogar con el nuevo gobierno de los Estados Unidos y el de Canadá para dar espacio a una revisión y renegociación del acuerdo de libre comercio, que ha tenido distintos ritmos en su negociación, a veces acelerados, a veces más lentos, pero algo bien importante a estas alturas, dijo, están sentados sobre la mesa. Durante la sesión plenaria del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, el mandatario recordó que México se encuentra en un proceso de transición en donde llegará un nuevo gobierno que no está ausente de la negociación con Estados Unidos y Canadá. Estamos ya en un periodo de transición, donde llegará un nuevo gobierno que no está ausente de esta negociación que estamos realizando de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Por el contrario, hemos incorporado y han sido designadas personas del equipo de transición, del equipo de colaboración del presidente electo de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que sean parte y estén presentes y hagamos un frente común en esta negociación. El presidente agregó que la integración del nuevo equipo de trabajo genera certidumbre, primero lo doméstico y para con quienes queremos reafirmar la sociedad, dijo. En este caso, sobre los Estados Unidos y Canadá. Para El Imparcial.com, Daniel Ríos.